En este video les vamos a mostrar cómo instalar, actualizar y activar el administrador de licencias de SOLIDWORKS. Como primer paso vamos a asegurarnos que nuestro equipo cuenta con los requerimientos necesarios para hacer esta instalación. Para tal caso vamos a acceder a la página de internet www.solidworks.com y en la parte final de la página vamos a ir a la sección requerimientos del sistema que se encuentra en el apartado de soporte. Bien, una vez en esta página podremos validar sobre todo que el sistema operativo que tiene nuestra computadora sea compatible con la versión de SOLIDWORKS que estamos queriendo instalar. Una vez completado este paso vamos a proceder a correr el instalador directamente desde el setup. Recuerden que es recomendable correr este setup con el antivirus apagado y de igual manera el firewall del equipo apagado. Bien, como primer paso vamos a seleccionar instalar componentes de servidor y asegurarnos que el único componente que esté activado es justamente el SOLIDWORKS License Manager o el administrador de licencias de SOLIDWORKS. Vamos a dar clic en siguiente y en este paso nos va a pedir colocar nuestro número de serie. Aquí vamos a colocarlo, en dado caso que tengamos más de uno, separados cada uno de ellos por una coma y sin ningún espacio. Bien, en el dado caso que tengamos un instalador más nuevo disponible a internet, nos mostrará una ventana como esta, en la cual nos ofrecerá descargar esa nueva versión. Si queremos podemos hacerlo, pero podemos proceder también con el instalador con el que contamos en ese momento. En este caso lo voy a hacer de esa manera. Damos clic en siguiente y nos va a llevar a la sección del resumen, desde donde podremos dar una última revisión a la configuración de la instalación. En dado caso que queramos cambiar la ubicación de la instalación o corregir algún número de serie, podemos hacerlo en la primera sección con el botón del lado derecho que dice cambiar. Y igual, si queremos cambiar alguna opción de descarga o actualización, podemos cambiarlo con el segundo botón del lado derecho que dice igualmente cambiar. Por último, simplemente aceptamos las condiciones y le decimos instalar ahora. Esperamos a que el instalador termine de hacer los cambios necesarios en nuestro equipo. Y una vez finalizado, simplemente vamos a decirle finalizar. Bien, una vez que terminamos de instalar este administrador de licencias, vamos a ejecutarlo por primera vez yendo al botón de inicio de Windows y vamos a filtrarlo como Solid Network License Manager, asegurándonos que la aplicación que abramos sea la que tenga server al final. En este caso, la primera vez que corramos el administrador de licencias, lo más probable es que nos lance una leyenda indicándonos que no tiene aún licencias activas. Y por tal motivo, requeriremos hacer la activación en ese momento. En dado caso que no nos lance este mensaje, vamos a dar clic en modificar y a seleccionar directamente las siguientes opciones. En la primera pantalla, vamos a decirle si está usando un servidor de seguridad. Esto para que nos deje fijos los puertos de comunicación 25134 y 25735. Y bueno, adicionalmente nos estará dando el nombre de nuestro equipo. Vamos a dar clic en siguiente y podemos aquí directamente seleccionar los números de serie que vayamos a activar. En este caso, del lado derecho, podemos decir seleccionar todo para que de una sola vez activemos el total de números de serie o el total de licencias que tenemos en este servidor. En dado caso que nuestro equipo tenga conexión a internet, dejaremos la opción por default, activar automáticamente por internet. Pero si nuestro servidor no cuenta con salida a internet, vamos a seleccionar la segunda opción que dice manualmente por correo electrónico. En este caso, al momento de dar siguiente, nos permitirá guardar un archivo de texto, el cual es una solicitud de activación que debemos enviar por correo electrónico a activation.solidworks.com y en una cuestión de 5 a 10 minutos, nos debe estar llegando una respuesta con otro archivo de texto el cual tendremos que abrir directamente desde este asistente. Bien, voy a regresar a un paso anterior para seleccionar la opción automáticamente por internet y simplemente dar siguiente. Lo que hará en este momento el software es comunicarse con el servidor de Solidworks y mostrarme las licencias que contiene este número de serie y simplemente corroborarme que he activado estas licencias. Vamos a dar clic en finalizar y simplemente para corroborar que he activado bien mis licencias, voy a la pestaña uso de licencia y verifico que tenga la cantidad de licencias necesarias. Bien, esto sería todo para instalar y activar mi administrador de licencias de Solidworks. Adicionalmente, si yo lo que quiero es actualizar un administrador de licencias que ya tenga en un servidor, lo único que voy a hacer es correr el instalador de la nueva versión que yo tengo sin necesidad de desinstalar la versión anterior. En este caso, al momento de correr el instalador, me va a preguntar que si quiero actualizar el Solid Network License Manager. Simplemente voy a dejar activada esta opción y todos los demás pasos son exactamente iguales a los de la instalación y activación. Debemos asegurarnos de una vez que hayamos finalizado la instalación, volver a hacer una activación de las licencias para que ahora se activen en esta nueva versión que acabe de instalar. Bien, hasta aquí este video. Espero les sea de utilidad. Hasta luego.